Colombia. Recopen y el ICE tienen ganancias, tienen un rédito, un reconocimiento para que puedan seguir invirtiendo a futuro el desarrollo. Obviamente si eso se privatiza, la empresa que, o las empresas que vengan aquí, hay que reconocerles una ganancia en la tarifa. O sea, no va a ser más barato, ¿verdad? No va a ser más barato. No, porque además las experiencias de los años 90 en América Latina, con varias privatizaciones, incluyendo las telecomunicaciones en Panamá, por ejemplo, fue que las empresas que llegaron, es cierto, los salarios eran muy altos, rebajaron la planilla a la mitad, figurativamente, y bajaron los sueldos a la mitad, pero no bajaron el precio del servicio. Por eso la apertura nuestra fue muy bien hecha. Exacto. Y vino mucho después. Exacto, don Pablo, perdón, es que el problema con la apertura de telecomunicaciones aquí, por ejemplo, no era el precio del servicio, era la calidad del servicio y la cobertura. Aquí, que yo sepa, nadie se queja de la cobertura de gasolina, porque hay gasolineras en todo lado y no hay desabastecimientos, y la calidad de gasolina, pues bueno, me dirán los expertos algún detalle, pero en general funciona. La queja con recope, la queja grande, popular, es por el costo que tienen los combustibles aquí. De acuerdo. Con lo cual, cambiar a recope por una, dos, tres o cuatro empresas privadas, póngale la cantidad que quiera, tampoco sería un... De acuerdo. O sea, este 5% probablemente que tenemos actualmente, lo van a manejar las empresas que vengan. O sea, el tema es que venderlos no es garantía de que nos va a bajar el costo de los combustibles. Es mi opinión personal, ¿verdad? O sea, que repito, si el margen de operación es de 5 por... Esos 47 colones que pagamos ahora, probablemente se paguen, se dividan entre las... Igual entre las empresas. Colombia.